Queremos que sepan que nosotros amamos a la mamá de Manuel, que es nuestra reina. Giovanni Medina y sus razones para no dejar a Ninel con deber a su propio hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Giovanni Medina, expareja y padre de Manuel, hijo menor de Ninel Conde, indicó cuáles son los verdaderos motivos para no permitir que el pequeño esté con su mamá. El empresario afirmó que la cantante no cumple con los requisitos para poder hacerse cargo del pequeño. Pues sus constantes viajes al extranjero le quitan muchísimo tiempo. Recientemente la actriz acudió a la Fiscalía de Justicia a imponer una demanda en contra de su ex, después de que este, desde hace más de un mes, no le permite ver a su hijo. Y es que como ya lo mencionamos en un video pasado, Medina incluso no le deja tener contacto telefónico. Así es, ni siquiera una videollamada ni nada. Es por eso que Medina, en una llamada para el programa Venga la Alegría, explicó lo que ha sucedido. Y por qué él ha actuado de esta manera. En esta llamada él mencionó, Me comunico para poder aclarar muchas cosas. La primera es que estoy consciente de que el niño necesita la convivencia de ambos padres. Yo jamás podría suplir el espacio que tiene su mamá en su vida. Sin embargo, se me ha juzgado sin escucharme y sin saber mi postura. Giovanni afirmó en esa entrevista que fueron las autoridades las que determinaron que el niño permanezca bajo su cuidado y no bajo el de Ninel Conde. Sobre esto, él mencionó, Nuestro hijo necesitaba orden en su vida. Ninel realizó un viaje muy largo y solo tuvimos comunicación con ella por tres días. No tenía información ni siquiera de saber si iba a regresar. Nos dejó saber que tenía intenciones de seguir en Estados Unidos. Acudí con las autoridades para que determinaran el camino certero para la estabilidad de mi hijo. El padre de Manuel afirmó que Ninel Conde no cuenta con el tiempo que Emanuel necesita, en estos, sus primeros años en desarrollo. Sobre esto, él agregó, Mientras ella tiene viajes sociales, el niño crece solo. El niño necesita atenciones de día y de noche. Y para eso estoy yo. He sacrificado mi vida social para estar con él, por ser papá y por cumplir las actividades de crianza que su mamá, por motivos de trabajo, no puede cumplir. Aunque las autoridades dictaron que al menos durante el aislamiento, Emanuel se debe quedar con su papá, Medina pretende llegar a un acuerdo con Ninel Conde para darle, según él, una mejor vida. Sobre esto, él agregó, Quiero que encontremos la manera en que Ninel pueda convivir bajo un esquema en el que mi hijo pueda estar seguro y conviva tanto con su papá como con su mamá. Me duele mucho que la mamá de mi hijo se haya expresado así de mí. Los cimes y diretes entre Ninel Conde y Giovanni Medina continúan. Después de que la cantante revelara que interpuso una demanda en contra del papá de su pequeño, éste utilizó sus redes sociales para publicar un comprometedor video de Ninel. En éste hace énfasis en que él no tiene así como que apañado a su hijo, y que de hecho ella había convivido con su pequeño hace algunos días. Junto a la grabación que publicó a través de su cuenta de Instagram, Giovanni Medina mencionó, Debido a los señalamientos de los que he sido objeto en los últimos días por parte de la madre de mi hijo, me voy a la necesidad de compartir con ustedes imágenes de nuestra más reciente convivencia hace sólo unos días, como se indica en la fecha del video, tomado del circuito cerrado de la casa en donde habitamos mi hijo y su servidor. Esto con el objetivo de negar categóricamente todas y cada una de estas acusaciones, y mostrarles la buena convivencia, el respeto y cariño que existe de mi parte hacia Ninel, así como el profundo y legítimo amor que tengo hacia nuestro hijo. De igual manera él indicó que cuando ya termine todo este aislamiento debido a este padecimiento, él espera que pueda sentarse junto a Ninel a dialogar todo esto, pues al parecer de verdad el único objetivo que a él le interesa, es tener una sana convivencia con ella por su hijo. En este video precisamente se puede ver como Ninel Conde, Giovanni y Emanuel están jugando en el jardín, ante esto Ninel Conde no se tardó nada en reaccionar, y a través de su perfil oficial de Instagram, ella respondió con un contundente mensaje, el cual dice, La verdad cae por su peso, y el culpable por sí solo se delata. Hoy confiesa que hace más de 15 días, fue la última vez que se me permitió ver a mi hijo, un video que se prueba en contra del propio victimario, quien por cierto, me prohibió entrar con celular para grabar, gracias a mi abogado, el licenciado Alonso Beceiro, hashtag Lobo con piel de oveja, hashtag Saldívar 2, hashtag Gio mentiroso Medina, confunde y reinarás. No hay justificación para arrebatarle un hijo a su madre. En definitiva, esta contienda no parece tener final pronto, así que estaremos muy atentos ante esta y otras noticias. Esto fue a Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Giovanni dio la entrevista y además publicara este video? ¿Quién crees en este caso que tenga la razón? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.